¿Qué canta, Tongo? ¿Qué te cae bien el nego? Sí, igual que a ti. Tongo, ¿qué canta, Tongo? Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Pero qué mundo, uno no se puede desincentivar si no está con una mujer al lado, si no vive un apasionado amor con una bolita. Porque no hay nada mejor en la tierra que una mujer, pero soltera. Porque las casadas como friegan. Y si son suegras, peor, caracho. Porque ¿quién le puso nuera a nuestra novia, a nuestra enamorada, a nuestra esposa? La suegra. Porque siempre decía, nuera, nuera lo que yo quería para mi hijo, nuera, nuera, nuera. Por eso esta noche todas son solteras, jóvenes y hermosas. Aunque usted, no importa señora, haga de cuenta que usted es un adolescente. Adolece de todo, de acá, de allá. Por eso hay gente encantadora. Mira, por ejemplo, ahora que veo a la Ana Gabriel Peruana, me acuerdo de la otra cantante mexicana, la hija de... Alejandra Humán. Alejandra Humán. ¿Quieres Alejandra Humán? Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Como una huequise encima. Sí, falta. Amanecer con él. A mi costado no es igual que estar contigo. No es que estimar, ni hablar, pero le falta madurar, es bien chiquito. Flaco como él, Chocu. Sin ese toro que tú llevas en la frente. De verdad, fragilidad, de chachada, de flor, nada que ver con mi perverso favorito. Sin tus uñas arañando la espalda, sin tus manos que me estrujan, todo cambia. Sin tu lengua entregando mi garganta, sin tu pelo que tortura, te peinas y no peinas nada. A ver, todas. Hacer el amor con macho, es difícil. Yo dije que era joven, bella y guapa, así que la que no canta es una vieja. Hacer el amor con macho, no es la misma cosa, por ahí no vale la cosa. Quise olvidarte con él, quise vengar todas tus infidelidades. Y me salió tan mal, que hasta me cuesta respirar tu mismo aire. Los mechones de tu pelo negro, tus caderas afiladas, la tuya. Y esa barra que raspaba como un hija. Y tu sonrisa retorcida, que se me hace que este negro tiene sida. ¿Se dan cuenta cómo son los cachudos, los peganos, los coteños, los serranos, los imbéciles? ¡Todos! Con ese cachudo que está borracho le dice... Vale, usted antes de casarse le hizo el amor a su mujer. No, compadre, yo la llevé pura virgen después que me casé recién, chacachaca. No, compadre. ¿Y usted, compadre? Yo sí, compadre, pero no sabía que se iba a casar con usted. ¡Hacele el amor! Son nueces argentinos como Guille Pejor. ¡Más! ¿Qué tiene? No, no, compiero. Una charapa que llega a Argentina, entra a un restaurante que yo conozco, el Espadareque, donde se come... ¡Ahí está Silvia, se fue a la Argentina! Sí, entró una charapa que le ha ido a divertirse y no a trabajar. ¡Silvia! Se paró un argentino, se sacó el somero y dijo, ¡Che, piba! Eso, por tuyo. ¡Oh, cómo sabía que era chipiba! Y ahí... Ahí inmediatamente, ahí salió y entró... ¡Sandro de América! ¡Sí, Sandro! ¡Sí, Sandro! ¡Sí, Sandro! ¡Sí, Sandro! ¡Anda! ¡Sí! Dice que los charapas son ardientes. Usa calzoncillo con teflón, así, para que no se le quemen los... ¡Alegría, alegría, 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 así, 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 espacito. ¡Ah! Anda que te lo saquen, mira. Por ese palpito que tiene tu mirada. Yo puedo resentir hoy que todo lo he sufrido. Igual que sufro yo por esta indigestión. Que nubla la razón y moja el pantalón. ¿En qué ha de concluir? Acá está el water, el water. Tus labios de rubí. De rojo carnesi. Parece murmurar mil cosas sin hablar. Y yo estoy aquí sentado frente a ti, alegría, alegría. Hace cuatro días me fui con la hembrita a la playa. Me la quise dar de rambo. La renté en mis brazos. La llevé al mar adentro. Y la imbécil no sabía nadar. Recién hoy día la encontraron. Ya no era la misma. ¿Qué sabían los tiburones de nuestro amor? Ya no podré tocar su blanca mano. Ortopédica. Ni sentiré sus besos. Su mal aliento. Ni podría acariciar su bello rostro lleno de barritos, de rugas. Ni sentiré sus abrazos fuertes, fuertes. Con olor a sobaco sucio. Ni le escucharé quejarse de sus cólicos renales. Sus almorranas. Y escucharla dulcemente decirme... ¡Cállate! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Bien!